Hacia las 6.30 de la tarde de este lunes 8 de agosto se presentó un hurto en un local comercial de la Carrera 28 mientras sus dueños se encontraban cerrando el establecimiento. La cortina y luego la puerta que tenemos forzó la chapa y entró y pues el hombre iba con casco y tenía tapabocas y sacó el arma, tenía el arma bajo la camisa y la sacó y nos apuntó y me hizo tirar al piso y iba de manera mi esposa y se dirigió a la parte donde teníamos pues obviamente el dinero y lo echó en una bolsa. No es la primera vez que un hecho como esto se presenta en el sector. Según el afectado estos hechos ya se han registrado en el barrio. Por fortuna las víctimas de este robo salieron ilesas, sin embargo las pérdidas fueron millonarias. Sentimos muy solos por este sector, en un tiempo podíamos ver circular las patrullas o los policías en moto pero actualmente no, actualmente lastimosamente por aquí no vienen, no pasan. Entonces como comerciantes nos sentimos muy solos. Yo sé que esto es situación a nivel mundial, la inseguridad, en cierto mes aquí al frente del negocio también robaron y pues la verdad triste decirlo que tengamos nosotros los ciudadanos que vivir estas situaciones. Comerciantes del sector hacen un llamado a las autoridades para que aumenten la seguridad en la zona ya que se sienten desprotegidos ante situaciones como estas. Comerciantes del sector hacen un llamado a las autoridades para que aumenten la seguridad en la zona